¡Pelalo! Me quedé pelado, Claudio. ¿Qué vas a hacer? ¡Canigia! Te llamé a Portugal, fiera, pero no te pude encontrar. ¿Qué vas a hacer? ¡Chino! ¡Chino! ¿Cómo te va, fiera? ¿Tatia? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Gordo! ¡Abandona los postres, fiera! ¿Qué querés que sos lindo? ¿Qué haces, Gamboa? ¿Cómo le pateaste el pelar a Burgos, fiera? ¡Sos un fenómeno! ¿Qué haces, Udiales? ¡Qué buena la última película, maestro! ¡Sos un fenómeno! ¡Gorda! ¡Clau, te dije que me preparabas la ropa, mamá! ¡Qué parabólica, hermano, eh! ¡Se ven todos los canales del mundo, viste! ¡Pipa! ¿Qué haces, Ibaín? ¿Cómo andás, fiera? ¿Todo bien? ¡Qué gato, eh! ¡Te dije que me compras un perro! ¡No, no se enoje, maestro! ¡Es para la cámara de Tinder, y mire ahí! Yo solo por Marcelo puedo hacer esto. ¡Ah, si es así, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!